El Grupo Municipal Socialista ha interpuesto esta mañana ante la Fiscalía una denuncia contra varios miembros del equipo de gobierno municipal. Acusan al alcalde, a Mario Simón, al concejal de Medio Ambiente, a Juan Antonio Marcos y al de Hacienda, a Luis Miguel Carcel, de contratar fuera de la ley a la empresa que presta el servicio de recogida de papel y cartón. Además, incluyen otras denuncias por dar orden de pago de dos facturas correspondientes a las fiestas del año 2018. Por todo ello, los socialistas han abierto la vía judicial. Cuatro meses, donde nos está costando alrededor de 23.000 euros y donde esto se ha hecho de una forma totalmente arbitraria. Ya son muchos toques de atención en nuestra labor de control y creemos que, según indica además la ley de enjuiciamiento criminal, si alguien tiene constancia de algo que puede ser constitutivo de un delito, tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esa denuncia solo agrava más las diferencias entre el PSOE y el equipo de gobierno. Son diferencias que han quedado más que patentes durante el desarrollo del Pleno Municipal, en el que el grupo del Partido Popular Ciudadanos y Vox han pedido a los socialistas palentinos que levanten la voz en contra del pacto Sánchez-Iglesias con los independentistas, pero no lo han conseguido. Miriam Andrés les ha dicho que si hablaban de pactos deshonestos, el primero es el suyo, el que les permitió hacerse con la Alcaldía de Valencia el año pasado ese pacto de Partido Popular y Ciudadanos. Son los alcaldes del Partido Popular 23 municipios que tienen terrenos de choperas a las orillas del río Carrión afectados por la nueva reinterpretación de la norma que restringe este tipo de plantaciones. Aseguran que hay un enorme perjuicio económico, en total 7 millones de euros, y que para ellos la venta de la madera les ayuda a financiar buena parte de la prestación de sus servicios municipales en sus pueblos. Ser conscientes de nuestros límites, ese es uno de los secretos para no tener accidentes a la hora de escalar en la montaña. Esta temporada nos ha dojado ya de momento un hombre fallecido en el Curabacas y por eso se pide extremar la precaución, preparar muy bien el viaje, llevar el equipo adecuado y sobre todo no cometer imprudencias. En el tiempo para el deporte hablaremos de varios aspectos importantes, sobre todo del chocolate Estrapa Palencia que ha viajado a lo largo del día de hoy porque mañana juega en Melilla. Y buscan los de Carlos Marco una victoria de prestigio ante el rival en mejor forma de la categoría. Se ha ganado los cinco últimos partidos de forma consecutiva. Si ganan sería una victoria precisamente de prestigio y que serviría como revulsivo de cara a las sensaciones que necesita el equipo. Hoy la crónica política es asunto de portada, sobre todo en el ámbito municipal, con denuncias socialistas y celebración esta mañana del Pleno Ordinario del Mes. Comenzamos. El Partido Socialista ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde de Palencia y los concejales de Hacienda y Medio Ambiente por no seguir el procedimiento legal a la hora de contratar el servicio de recogida de papel y cartón. Denuncian que se haya hecho de forma verbal sin sacarlo a concurso. Asimismo, incluyen otra denuncia por el pago de dos facturas sin seguir el procedimiento contractual relativas a dos conciertos de las fiestas de San Antón Lín del año 2018. El Partido Socialista ha denunciado a Mario Simón, Juan Antonio Marcos y Luis Miguel Cárcel por contratar de forma verbal, sin sacar un concurso ni seguir el procedimiento legal, el servicio de recogida de papel y cartón de la ciudad. Son conscientes de la arbitraria que supone eso y por lo tanto nosotros consideramos y es nuestra obligación comunicarse al Ministerio Fiscal para que inicie las diligencias de investigación que es tiempo oportuno y lo remita a la autoridad judicial para que siga el procedimiento penal correspondiente. Lamentan que la ciudad esté pagando al mes 23.000 euros a contenedores Castro por este servicio. Critican la falta de previsión a la hora de sacar el concurso. Jerepal ya había preavisado, pero con mucha interacción, o sea, desde abril de 2019, que el 1 de diciembre de 2019 iba a dar por finalizado el contrato y que no iba a continuar. Advierten que esta no es la primera vez que ocurre algo así. En este sentido han incluido otra denuncia por tramitar dos facturas de más de 48.000 euros relativas a las fiestas de San Antón Lín de 2018, que se hicieron sin seguir el procedimiento legal. Según el informe de la propia interventora del ayuntamiento, se contrató al margen también de la ley que regula el contrato administrativo y lo grave de esas dos facturas es, a preguntas de este concejal, al concejal de Hacienda, respondió, dijo, que desconocía quién contrató ese servicio y por qué precio. Los socialistas desconocen quién dio la orden de pago de dichas facturas, pero citan en la denuncia a Alfonso Polanco y a Sergio Lozano, alcalde y concejal de fiestas, en ese momento. Esa denuncia a buen seguro no ha ayudado a calmar los ánimos en un pleno municipal que comenzaba minutos después y en el que ya de por sí había cierta tensión por no discutir temas municipales, sino por la moción del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, en favor de la Unidad de España. Peso y ganemos, les acusan de crear crispación e incluso hablan de una testosterona fascista, que es la que se respiraba en el pleno esta mañana, eso dicen. La Unidad de España ha sido hoy casi el único tema que se ha debatido en el pleno del ayuntamiento a petición de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, preocupados por el pacto Sánchez-Iglesias. España está siguiendo el mismo rumbo de Venezuela, con una persona sin escrúpulos, que es la que ahora mismo ocupa el colchón de la Moncloa. Ni un solo español hago a toda Sánchez para hacer lo que ha hecho. Y han pedido directamente a la portavoz socialista que se posicione en favor o en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez. ¿Estás todo de acuerdo con la callada del presidente Sánchez cuando se insulta a su majestad el rey? En respuesta, Miriam Andrés atacó al tripartito recordándoles asegurar el bochornoso pacto que les dio el poder en el ayuntamiento de Palencia hace seis meses y que provocó el enfado de muchos palentinos. Por eso, dice la socialista, lecciones las justas. Desde usted hasta el señor Mario Simón, pasando por el señor Polanco, dijeron una cosa al día siguiente de las elecciones. Usted se revolvía en Twitter, el señor Mario Simón me decía que no iba a coger la alcaldía ni loco con tres concejales y el señor Polanco se entera por la prensa de que tiene que ceder su cabeza. Comparación que no ha sentado nada bien el portavoz de Ciudadanos, la ha respondido visiblemente molesto. Asuma que el alcalde de Palencia es Mario Simón porque ya lleva muchos meses y todavía no lo ha asumido. Partido Socialista y Ganemos recordaba que el pleno municipal es para debatir asuntos de la ciudad. Esta moción no tiene absolutamente nada que ver con Palencia. No hay momento en el que me paren los palentinos para hablar del rey y de la constitución. Mientras que Partido Popular y Ciudadanos consideran que la ruptura de España es también un problema de los palentinos. Que no afecta a Palencia eso. Usted no cree que nos va a tocar menos de la tarta que hay que repartir. La moción salía adelante porque Partido Popular, Ciudadanos y Vox tienen mayoría. Ya los plenos. De 23 ayuntamientos de la provincia ha llegado ya una moción para evitar que se restrinja la plantación de chopos en las riberas susceptibles de quedar inundadas. En Palencia la venta de su madera genera 7 millones de euros de beneficios para particulares y entidades locales y 500 empleos. Son los representantes de 23 ayuntamientos de la provincia de Palencia con choperas en las riberas del río Carrión. Los beneficios que obtienen de la venta de la madera son vitales para su supervivencia, para una buena prestación de servicios a sus vecinos. En el ayuntamiento de la Serna el 60% es el presupuesto del ayuntamiento lo que recibimos de las choperas. En la Serna, por ejemplo, 64.000 de los 135.000 euros anuales de presupuesto vienen de las choperas. Tienen 116 hectáreas de chopos. A partir de ahora solo podrán plantar 18. Ese cambio de criterio absolutamente arbitrario, un cambio de criterio que no tiene ninguna lógica y que genera un doble perjuicio. Hablan solo en Valencia de 7 millones de euros en pérdidas y de más de 500 puestos de trabajo. La Confederación Hidrográfica del Duero ha hecho una reinterpretación de la norma existente y dice que en las zonas susceptibles de inundabilidad no se pueden plantar choperas. Se pueden plantar árboles que no dan ningún beneficio económico y no se pueden plantar árboles que sí que están generando beneficio económico. No tiene sentido. Si se considera dominio público hidráulico todo, se considera dominio público hidráulico a todos los efectos. Por eso han llevado mociones a todos sus ayuntamientos y se presentarán iniciativas en todas las administraciones. Y Comisiones Obreras se ha concentrado hoy, esta mañana, para exigir a las empresas que cumplan con los planes de igualdad. Hay un calendario que fija que en el año 2022 todas las empresas de más de 50 trabajadores deberán aplicarlo. De momento, antes del 7 de marzo de este año, deben cumplir con esa norma las empresas de más de 150 empleados y son pocas las que ya han hecho avances. Entre otras cuestiones, deben promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres y tomar medidas contra el acoso. En la administración es el momento. De momento, de momento, solo tienen esos planes en el Ayuntamiento de la Capital y en la Diputación, que cuentan con ese plan de igualdad, que es obligatorio a partir del 8 de marzo en empresas que tengan más de 150 trabajadores. Y ya han comenzado las negociaciones para la firma y renovación del convenio laboral del metal. Es el más importante de toda la provincia. La Mesa Negociadora afecta a 3.600 trabajadores de un total de 385 empresas. Solo aquí en Valencia ya se ha constituido la Mesa Negociadora. Se va a constituir la Mesa Negociadora. Tendremos que... Vamos a hacer una plataforma común, UGT y Comisiones. Nosotros hemos trabajado la nuestra. Más adelante nos pondremos en contacto con UGT. Pues esperemos que sea como el anterior convenio. Pues entendemos que tiene que haber mejoras sociales. Por ejemplo, estamos con cuatro horas de asuntos propios recuperables, no recuperables, perdón, y un día recuperable. Pues entendemos que tiene que ser más de esas cuatro horas, los asuntos propios no recuperables. Algún tipo de licencia, incluir a mayores, e incremento salarial, claro. Más de 700.000 euros es la cuantificación de los daños que las riadas de diciembre dejaron en la provincia de Palencia, especialmente en el norte. Solo en Barruela, los peritos han valorado los destrozos en 326.000 euros. Por cierto, que la Junta de Castilla y León ha anunciado que las obras de arreglo del puente viejo de Saldaña, que hoy, por cierto, se han iniciado, se van a ejecutar en un total de cuatro semanas. Unos destrozos que tienen como origen también esas riadas. Recordamos que el pasado martes se derrumbó uno de los ojos de ese puente por el que pasa la carretera Comarcal 615, que une Palencia con Guardo. Una circunstancia que ha obligado a cortar este tramo y, por tanto, a desviar el tráfico. Los vehículos que quieran viajar a Guardo desde Palencia deberán coger el cruce hacia el municipio de La Serna. Los desvíos están señalizados en ambos sentidos. Y más asuntos. Hoy hemos sabido también que las estaciones de tren de Osorno, Guardo y Aguilar ya han recuperado el servicio de venta de billetes presencial. Además, les contamos a continuación que el 80% de los autónomos confiesa que no va a poder contratar a nadie y lo achacan, entre otras cosas, a la subida del salario mínimo interprofesional. Es una de las cuestiones que les adelantamos en nuestro capítulo de breves. La situación económica preocupa especialmente a los autónomos. De hecho, el 80% de ellos no prevé hacer ninguna contratación durante este 2020 porque reconocen sus negocios han ido peor en los últimos meses. Casi el 90% de hecho tiene malas perspectivas para este año y preocupados están también por el aumento del salario mínimo interprofesional. Uno de cada tres reconoce que tendrá que prescindir de algún empleado en los próximos meses. La buena noticia es que la financiación ha dejado de ser un problema para ellos. Más de la mitad consiguió que el banco le concediera el crédito solicitado. La empresa encargada de la gestión del enclave logístico de la capital solicita poder utilizar de manera excepcional y como algo provisional una parcela ubicada en el ramal que conecta la ciudad con la A67 para poder adecuarla y utilizarla como aparcamiento de camiones y vehículos ligeros y ampliar así las 160 plazas que tienen en la actualidad. La Diputación va a ayudar a ocho ayuntamientos de la provincia para que puedan costear parte del gasto de mantener las escuelas infantiles. Para ello va a destinar 90.000 euros y pueden solicitarlo los ayuntamientos que tengan centros de titularidad municipal y no pertenezcan al programa Crecemos de la Junta. Son Aguilar, Carrión, Cervera, Dueñas, Grijota, Venta de Baños, Villa Muriel y Villalobón. Nuevo rescate en la montaña Palentina. Este pasado fin de semana la Guardia Civil tuvo que rescatar a una mujer polaca de 31 años que intentaba llegar a la cima del pico Murcia en el término municipal de Belilla del río Carrión. A eso hay que sumar otro suceso. Lo recordarán hace tan solo unas semanas un Archaina de 34 años perdió la vida al resbalar en el hielo en el pico Curavacas. Y es que a veces no somos conscientes de nuestros propios límites y nos lanzamos sin haber tenido en cuenta las necesarias recomendaciones para evitar este tipo de sustos, a veces de desgracia. Escuchen. A la montaña no hay que tenerla miedo, pero sí respeto. A la montaña hay que salir, pero hay que salir con conocimiento de causas. Por eso, antes de salir a disfrutar de nuestra naturaleza, nunca debemos olvidar ciertos consejos. El equipo tiene que ser de primera calidad, sobre todo en invierno. Hay que llevar una buena alimentación, hay que dejar dicho a dónde se va. Y fundamental para no tener accidentes, saber cuáles son nuestros propios límites. Tal vez nos podamos meter en sitios donde no estamos capacitos para ello. La gente quema etapas muy rápidamente. Y desterrar falsos mitos, porque hay muchos sitios sin cobertura, ni siquiera para llamar al 112. Si no hay cobertura de ninguna compañía, no vamos a poder hablar con el 112 ni con nadie. Recomendaciones a tener en cuenta antes de ponernos en marcha, pero ¿y si ya hemos tenido el accidente, qué debemos hacer? No ponerse nerviosos, saber actuar con sangre fría. Y lo segundo... Tenemos que tener la capacidad para hacer algún tipo de autorrescate. Y luego, pues colaborar, saber colaborar con ese grupo de rescate cuando llegue. Saber hacer las señas para que nos localicen, saberle indicar el viento al piloto para que se acerque. Y por supuesto, nunca confiarnos, medir cada paso que damos, porque toda precaución es poca para evitar que la expedición a la montaña tenga, como en muchos casos, un trágico final. Y la Diputación de Palencia valora muy positivamente la recuperación que vive la tradición belenística en la provincia. Lo ha hecho en el acto de entrega de los premios del XIV Concurso Provincial de Belenes. Los galardones para las entidades recaen en las parroquias de Piña de Campos, Tabiego de Cerrato y en el Ayuntamiento de Usillos. En la modalidad de particulares, los elegidos han sido Carlos Fernández de Osorno y la familia García Barona de Villodrigo. Ha habido un total de 39 concursantes. Así, damos paso a los deportes con esta entrega de premios. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos el tiempo para el deporte hablando del chocolate Estrapa Palencia. Ha viajado a lo largo del día de hoy hasta Melilla. Ya mañana a las ocho y cuarto se enfrentan al conjunto en mejor forma de la Liga. Los norteafricanos han ganado los últimos cinco partidos de forma consecutiva y se han reforzado también de forma contundente durante estas Navidades. Así que por delante un partido en el que pueden ganar y tener una victoria de prestigio en la categoría los de Carlos Marco. Después de dos meses sin ganar fuera de casa, la victoria del pasado viernes en Madrid ha sido muy positiva para los morados. Un poco de aire, ¿no? Para poder entrenar y saber que lo que estamos haciendo tiene que servirnos porque nos ha servido y porque creemos en ello. Mañana visitan a Melilla, un equipo que comenzó con dudas pero que mantiene la mejor racha de la Liga y se ha reforzado fuertemente en Navidad. Seguramente ahora mismo el equipo que está más en forma de la Liga, jugando muy bien, defendiendo muy intenso, corriendo y haciendo puntos fáciles. Ganar en Melilla daría a la plantilla una victoria de prestigio en la Liga. Para ello deben mejorar en defensa y confiar más en ataque. Intentar rebotear bien defensivamente para que no tengan segundas opciones. Intentar no hacer malos tiros para que ellos no tengan la posibilidad de poder rebotear y correr y tener un mal balance. Intentar no perder estos balones en primera línea que te puedan acercar a estas fáciles. Los morados viajan hoy a la ciudad autónoma. El partido se disputará a las 8 y cuarto mañana y podrá verse a través de la app de la Liga. Pasamos ahora a hablar de fútbol. Hablamos del Palencia Cristo Atlético que parece tener ya la plantilla completa hasta el final de la temporada. El Palencia Cristo Atlético, tras la incorporación de Jordi Ferrer, no tiene la intención de acudir al mercado de invierno para reforzar la plantilla. Salvo en un caso, que pierda efectivos durante estos días. Y está con la mosca detrás de la oreja, porque en los últimos partidos que ha jugado en la balastera ha habido emisarios de la cultura leonesa. Desde el club morado se piensa que están siguiendo al sevillano Charaf y al jovencísimo palentino Edu Gallardo, dado que son los dos jugadores sub-23 que mejor temporada están realizando. Ambos tienen contrato en vigor sin cláusula liberadora en este periodo de fichajes. El único que la tiene es Abel Pascual, que ya manifestó que de Palencia no le mueve nadie, a no ser que sea con una oferta irrechazable. El equipo morado tendrá descanso durante los próximos tres días, dado que esta semana no juega al descansar, por ser grupo impar. Y terminamos con el trofeo Plaspisa-Diputación, entre otros contenidos, en el apartado polideportivo. El encuentro entre el Villamurí, el B y las A y C abre a las nueve y media de la noche de hoy el vigésimo cuarto trofeo Plaspisa-Diputación. Partido muy reñido hasta el final. Para los amantes de ver el fútbol en directo, hoy desde las cuatro y media habrá una nueva jornada de competición en el pabellón, con tres partidos. Dani Barriuso, el jugador burgalés del Manteneo, abandona la disciplina de filipenses por motivos académicos, al trasladarse a vivir a Salamanca, donde jugará en el Tormes el resto de temporada, sensible baja para el club colegial. Aunque el polideportivo de Guardo esté inundado con algunos desperfectos en su piso, no peligra el encuentro que el Deporcio Guardo Fútbol Sala jugará ante el Tauste este sábado, ni tampoco la gira Mega Cracks con el Movistar de lunes. La próxima semana se levantará el piso especial de fútbol Sala para secarlo. Durante este tiempo va a entrenar el cuadro Guárdense en el polideportivo Luis Payo de Santibáñez. Aquí termina la información deportiva por hoy, pero no el deporte, porque después de este informativo ya lo han escuchado el primero de los partidos del torneo Plaspisa-Diputación. En cuanto al tiempo, seguimos con temperaturas suaves, aunque el sábado regresan las precipitaciones. Mañana viernes terminamos la semana con temperaturas similares a las que hemos tenido en las últimas horas. En la montaña valentina amanecerán con temperaturas que rondan los 2, los 3 grados bajo cero, y en algún municipio como Braños será los 4 bajo cero. Las temperaturas máximas os tirarán entre los 6, los 8 grados con cielos soleados, aunque eso sí, con intervalos nubosos. También vamos a tener nubes en la zona de la Vega, en la zona de la Valdavia, con temperaturas suaves. Suben ligeramente las máximas hasta los 7 grados y las mínimas no descenderán de los 2 bajo cero. Tendremos cielos, sobre todo despejados, aunque con intervalos nubosos, sobre todo a primera hora de la mañana, en localidades como Fuentes de Nava, Villada o Grijota. Las temperaturas alcanzan los 8 grados, van a ser suaves, sobre todo teniendo en cuenta la época del año, y no tendremos heladas matinales, tampoco en la zona sur de la provincia, donde en ningún momento los termómetros bajarán de los 0 grados. Temperaturas que suben sobre todo las máximas, también en el Cerrato de cara a mañana viernes, donde se podrán alcanzar los 9 grados. Una imagen que se repite en Valencia capital, intervalos nubosos sobre todo a primera hora de la mañana, con posibilidad de brumas matinales y temperaturas entre los 0 y los 8 grados. De cara a los próximos días, de cara al fin de semana, cambia el tiempo completamente, regresan las lluvias el sábado y a partir del lunes, de nuevo, bajada de las temperaturas. La Diputación Provincial le invita a visitar el antiguo Mar de Campos, hoy conocido como la Laguna de la Nava. Con una extensión de 420 hectáreas, alberga zonas de conservación y protección para las aves. En este humedal pueden contemplar más de 300 especies diferentes. Si se animan, lo mejor es dirigirse en primer lugar a la Casa del Parque, ubicada en la localidad de Fuentes de Nava. Muy cerca pueden encontrar los cuatro pueblos que forman parte de tierras del Renacimiento, Becerril de Campos, Paredes de Nava, Fuentes de Nava y Cisneros. Si pasean por sus calles, descubrirán su importante patrimonio. Arte, historia y naturaleza se unen para dar una visión común de la época. Podrán ver la Iglesia Museo de Santa Euralia, San Pedro Cultural o la Iglesia de San Facundo y San Primitivo. La Villa Romana La Olmeda sigue sumando visitantes. En 2019 recibió 57.700 turistas. Si quiere descubrir cómo vivían en el siglo IV d.C., tienen que visitar este yacimiento arqueológico, una gran mansión rural del Bajo Imperio, declarado Bien de Interés Cultural en 1996, con alguno de los mosaicos mejor conservados del mundo. No hay tiempo para más, así nos vamos. Ya saben que regresamos mañana en los horarios habituales para contarles todo lo que ocurre en Valencia y en la provincia. Que pases muy buena noche y que sean felices. Adiós.